Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a una emisión más de su programa Más Vida, le damos la más cordial de la bienvenida y por supuesto que enviamos un saludo muy afectuoso a la gente que nos ve a través de la señal de radio televisión de Veracruz en el norte, en el centro, en el sur de nuestro bello estado, a través de la magia del internet más allá de nuestras fronteras. Quédense con nosotros, hoy tenemos un programa muy interesante en la capital del estado, una mañana bastante húmeda con lluvia, después de que muchos, bueno, pues estuvimos pidiendo un poco de lluvia, bastante lluviecita este fin de semana, en la madrugada todavía en algunas zonas se presentó lluvia con rachas de norte, así es que si usted se queda con nosotros, le invitamos que se ponga muy cómodo, acompáñenos con una rica taza de café y si es veracruzano, muchísimo mejor. Bienvenidos. San Juan Labrador nos volvió a cumplir y el sábado precisamente día de San Juan es que la primera lluvia que tanto estábamos esperando se dio, no solamente en Jalapa y la región, sino en el estado de Veracruz y en varias partes de la República Mexicana empezaron a caer tímidamente las primeras gotas de lluvia veraniegas, pero afortunadamente esto al parecer está empezando a aumentar. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir, ser responsables con el uso del agua de aquí en adelante y aprender a guardar, a poner botes, tambostinas, lo que se tenga, para ir haciendo esta captación de lluvia, del agua de lluvia, precisamente que podremos ir utilizando a lo largo de los días en nuestra casa, en los asuntos domésticos y demás. Y hoy aquí precisamente en Más Vida también les vamos a hablar de un tema por demás importante para todos aquellos que somos padres, que somos hijos también, pero ante todo a quienes que ya tenemos una responsabilidad incluso hasta siendo abuelos. ¿Con quién? Con los hijos, con los nietos. Conocer a nuestros hijos, conocerlos y aceptarlos como son antes de querer cambiarlos o que sean como nosotros queremos que sean. Punto importante que vamos a platicar esta mañana, esta tarde, esta noche aquí en Más Vida. Quédense con nosotros. Pepe Ochoa, buen día. ¿Tú qué más tienes con nosotros? Hola, buenos días. Pues estamos iniciando esta última semana del mes de junio y bueno, ya empezó el verano. Efectivamente, sí llovió, todo el mundo está feliz, las plantas de mi casa más, pero efectivamente hay que cuidar el agua. Esta ola de calor tiene que enseñarnos eso, que el agua no nada más es así eso, el vital líquido. El agua es fundamental. Hay que cuidarla. ¿Para qué? Para que tengamos en casa y para que los vecinos, para que todo el mundo disfrutemos de este, ahora sí que, vital líquido. Pero, junto con eso, pues estamos en verano. El sol, el sol ahí está y la piel nuestra, pues también está expuesta. Así es que vamos a hablar de los cuidados de la piel. Vamos a tener a un especialista muy bueno y también, hablando de muy bueno, vamos a tener tacos de cochinita pibil, un plato emblemático de la cocina yucateca, pero que ya forma parte de todas las mesas de nuestro país. Vamos a disfrutar estos tacos que son un espectáculo de la cocina. Quédense con nosotros. Y sí que los vamos a disfrutar, Pepe, aparte, bueno, pues una excelente opción de platillo para iniciar la semana con esta deliciosa receta. Y bueno, también hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Por eso es que hoy con nuestro especialista estaremos hablando del uso de las drogas y, por supuesto, también lo que pueden ocasionar en nuestro cuerpo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a queridos amigos. Voy a tener el gusto de hablar ahora, a cuenta del diablo, que más sabe, de un campeón de box que para mi gusto es o ha sido el mejor boxeador de la historia del mundo. Mohamed Ali Ocasioz Clay, en unos minutos, pues, les voy a dar una idea de quién fue este personaje y qué batalla fue la más importante que ganó. Que eso para mí es lo mejor. Saludando a la gran audiencia de este programa Más Vida. Recordar es Vivir es el segmento. Y soy Dionisio Carmona Hernández, el último a sus amigos, desde un rinconcito de magia 93.7. Hoy vamos a recordar a María Teresa Presman, es mejor conocida como Daniela Romo en el mundo musical, con un tema de 1983 llamado Mentiras. Quédese con nosotros porque ya viene este segmento. Hola, ¿cómo están amigos? Feliz inicio de semana, la última semana de junio. Soy Ciclary García, me encanta saludarlos aquí en Vida Astral. Tenemos en esta semana una energía muy especial. Fíjense que este 26 de junio la luna entra en creciente y lo hará en el signo de Virgo, el más analítico, el más perfeccionista, el más crítico de todo el Zodíaco. Pero bueno, la vamos a aprovechar esta semana para encuentros, para lograr todo lo que nos proponemos hacer y lo haremos con más facilidad. Además, tenemos la probabilidad de aumentar nuestra energía, la productividad, acelerar los proyectos que teníamos ahí atorados. Y bueno, será una semana muy productiva, con menos movimientos astrológicos, pero sí con una luna bastante positiva, porque todo lo que queremos ver crecer, lo vamos a poder ver convertido en realidad. Solamente hay que ser asertivos, utilizar la energía al máximo. Quédense conmigo porque más adelante les diré, como siempre a cada uno de los signos, cómo les irá en esta semana. ¡Bienvenidos! Soy constante, como la estrella en el norte. Pues antes de tener los GPS y antes de tener tanta tecnología, los navegantes y quienes sabían transitar a través del mundo, lo hacían guiándose por las estrellas. Oye, estaba viendo que con el color de mi blazer y el acá pareciera que no tengo, que no tengo nada. Sí, eso, gracias, gracias amigo. Producción. Oigan, hablando de cosas importantes de ahorita a la mañana, si usted viene rumbo a finanzas, tome precauciones, porque bueno, ya está tomada la parte de la entrada de México, banderilla, Jalapa, así es que bueno, se está haciendo un poco de tráfico en esta zona. Tengamos paciencia entre las obras, entre las manifestaciones que se están dando a lo largo del día. Digo, esperemos que para la tarde se nos están viendo ahí, esto ya haya pasado. Y también entendamos, digo, finalmente, digo, nos ponemos de ambos puntos. Una, como ciudadanos, pues sí es desesperante que pasen tanto tiempo y que no tengamos el vital líquido para el uso cotidiano que requerimos de ello, que es ante todo para la vida, eso es indudable. Pero también entendamos, en general, las mismas autoridades, los mismos funcionarios, son personas como usted y como yo. Y que en este momento me parece que no es tanto de voluntad de que no tengan cómo desatorar o abrir una llave enorme y que con eso ya haya un suministro de agua, sino que no ha habido agua, apenas están cayendo las primeras lluvias, apenas estamos teniendo esta manifestación pluvial en el Estado y poco a poco nuestros mantos acuíferos irán nuevamente abasteciéndose. Pero seamos cautos y responsables en lo sucesivo. Ese es un llamado de atención para que, como bien lo decías al inicio del programa, utilizar a lo mejor cubetas, contenedores, tambos, que nos puedan ayudar a poder captar este líquido tan importante para que, bueno, pues nos sirva para labores domésticas, para poder hacer cosas que a lo mejor ahorita las teníamos un poco en pausa. Enviamos un saludo a toda la gente que nos está viendo en esta mañana, que nos está mandando mensajitos. En especial quiero enviar un saludo a todos los pedagogos, porque hoy es el Día del Pedagogo. Así es que muchísimas felicidades y muchísimas gracias por esta noble e importante labor. importantísima labor, que es toda la ciencia para poder transmitir el conocimiento, para que los niños, las niñas, vayan creciendo, entendiendo de qué va la vida. Y a los pequeñitos que ya están muchísimos más que emocionados, porque saben que ya se avecina el cierre del ciclo escolar. Muchos de ellos ya están preparándose para esos eventos tan importantes, tan maravillosos, tan bonitos, que quedan en el corazón. Los que ya exentamos. Que son bailables del cierre del ciclo escolar. Los cierres, precisamente. Oigan, y también quien se está comunicando con nosotros es la familia Gómez Aguilar. Ajá. Y justamente nos están compartiendo de esta gran alegría, porque están siendo Marisol Marcue y Miguel Gómez, abuelos por primera vez. Y es justamente con Diego, que está allá en España, y Lala. Muchas felicidades. Que nos están viendo también, nos comparten de su alegría. Qué bonita noticia. Fuerte abrazo a la familia de Centro Cultural Tierra Luna, que está creciendo y desde España nos mandan esta imagen. Felicidades a todos ustedes, de verdad. Y a todas y a todos quienes también estén celebrando este tipo de eventos importantes en su vida, que sea lleno de bendiciones. Oye, y no nada más este tipo de eventos, amigos, sino ya el simple hecho, lo hemos dicho en otras ocasiones, de poder abrir los ojos ya es una bendición, ya es algo que debemos celebrar. El poder estar en compañía de nuestros seres queridos en nuestra casa, donde tengamos que estar, bueno, pues ya es una bendición. Despertar y ver la luz del día. El sol, la lluvia, lo que nos toque, despertarlo y disfrutarlo, porque es un regalo. Porque ante todo, realmente la vida es aquí y ahora mismo, se los hemos repetido hasta el cansancio, pero no nos seguiremos, no nos dejaremos de cansar diciéndolo. Y justamente hay que disfrutar cada momento. Como recordar es vivir, es precisamente también una actividad que vamos a hacer a continuación. Y es a cargo de nuestro querido Dionisio Carmona, que ya nos lo adelantaba, que es Daniela Romo, con su larga cabellera de aquel entonces, en la década de los 80. Imagínate cuánto tiempo para lavarse ese pelo, que le llegaba hasta más abajo de la cintura. Algo por el estilo. Pero a continuación, uno de sus primeros éxitos, y es a cargo de Dionisio Carmona, que nos presenta su sección, Recordar es vivir. ¿Qué tal, amigos? Desde un rinconcito de magia 93.7, les saludo en este programa, Más Vida, Recordar es Vivir. Y vamos hoy con Teresa Presmanes Corona, mejor conocida, y además conocida también por su cabellera extraordinaria, Daniela Romo. Y esta cabellera tuvo que, por cierto, cortársela en un tiempo cuando fue víctima del cáncer, pero ella con ese huelle, con esas ganas de vivir, le echó para adelante. Vámonos hasta 1983, cuando surge de un álbum, donde surgen temas como mentiras, celos, pobre secretaria. Rescatamos hoy, para este gran público, de Recordar es Vivir, a Daniela Romo, con el tema Mentira. Amarte a ti, es como adivinar lo que dirás, Otra historia inventarás, ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser, quien tenga que dudar de ti. Dime por qué, Otro, Otro, me dices siempre solamente mentiras, Otro, Otro, dime por qué, Otro, no dices nunca la verdad, Otro, Otro, dime por qué, Otro, Otro, me dices siempre solamente mentiras, Otro, 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 dime por qué, Otro, 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 no dices nunca la verdad, Otro, Otro, me enamoré, de tu sinceridad, pero sé bien, que ya no existe más, hazme sentir, ¿Qué puedo creer en ti? Si no es así, ya no podré seguir, Dime por qué, Otro, 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 te dices siempre solamente mentiras, Otro, Otro, dime por qué, Otro, Otro, no dices nunca la verdad, Otro, 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 dime por qué, Otro, 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 me dices siempre solamente mentiras, Otro, 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 dime por qué, Otro, 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 no dices nunca la verdad, Otro, Otro, con mis sentimientos, tú estás jugando, así no puedo seguir, Dime por qué, Otro, Otro, me dices siempre solamente mentiras, Otro, Otro, me dices siempre solamente mentiras, Otro, 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 no dices nunca la verdad, Otro, 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 me dices siempre solamente mentiras, Otro, Otro, me dices siempre solamente mentiras, Otro, no dices nunca la verdad, Otro, 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 me dices siempre solamente mentiras, Otro, 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 dime por qué, Otro, Otro, no dices nunca la verdad, Otro, Otro, qué hermosa y talentosa mujer. Mi mamá llegó a tener la cabellera así de larga. ¿De verdad? Sí, me cuento, ya no me tocó, que yo recuerde, y si lo tenía cuando yo nació todavía, ya no me acuerdo realmente, pero sí, sí hay fotos donde tenía el cabello así de larga y se queda un té. Yo creo que muchas, muchas mujeres de esa época tenían el cabello así largo. Pues estilaban, ¿no? Claro. Porque además de todo era un símbolo de... Yo, ahí voy, todavía me falta un poquito, mira, como otro, otro igual, 10 años. Ni mi madre, ni mis tías tuvieron el cabello largo. ¿No? No, no, no eran de pelotas. Pero tú sí, ¿no? Ah, bueno, yo sí usé el afro así... Bueno, es que también, este, los hombres se dejaban el cabello largo también, el faustito, en alguna ocasión se hicieron a fotos de un cabello largo. Ajá. Entonces, este, lo usé afro, esa era la moda, y, pues así como el de Daniela, pues a mí no tenía cuidado. Claro. ¿Y cuánto te tardabas en arreglar? Bueno, un día, un día dije, quiero saber cuánto me tardo en peinarme. Me meto al baño, me duché, y me entré con el reloj, y cuando empiezo a peinarme, pues chequé. Ajá. Y al terminar, veinte minutos. ¡Qué cosa! Y entonces dije, no, pues si no soy mujer para tanto tiempo, y ese mismo día fui con la misma, que me lo tenía así maravilloso, le dije, corto. ¡Ah! Corto. Oigan, y por cierto, hoy, hoy el santoral indica que Pablo, Pablo es uno de los nombres que se celebra según el santoral de este día, y justamente, pues al, al pequeño... De, 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 de los marcué. De los marcué, será a lo mejor Pablito, si es que se ciñen al santoral, si no será Miguel, o será Diego, o ya ustedes sabrán cuál es. Pero Pablo, precisamente, significa... Un saludo a todos los Pablos. ¿Qué significa, Pablo? El pequeño. ¿El pequeño? Es un nombre latín, bueno, es el latino que significa el pequeño. Pero bueno, dentro de todo esto, con quien vamos también a conocer un poco más de esta cultura general que nos presenta cada vez que se presenta en su sección Más Sabe el Diablo, es don Magno García Marrero, que hoy, como ya lo dijo, nos va a platicar acerca de Mohamed Ali. Muy bien. Pues, ¿qué les cuento, queridos amigos? Cassius Clay o Mohamed Ali, de acuerdo a cuando no estaba en el Islam y cuando, y antes cuando era ciudadano norteamericano, resulta que era de mi edad, más o menos, con diferencia de dos años. Ahora tendría 82 años, más o menos, de edad. Se murió, pues, joven, a pesar de todo, y con una enfermedad de Parkinson grave, pues, supongo yo que por tantos trancas que había recibido en el cuadrilátero. Pero había sido campeón olímpico y para mi gusto, a pesar de que se ha hablado de todas las batallas que sobre el cuadrilátero ganó, a mí me parece que la más importante de su vida fue la que le ganó al tío Sam a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos pretendió reclutarlo para ir a la guerra de Vietnam y él se negó. Y como castigo a su negativa, entró en la cárcel, lo apresaron, lo encarcelaron muchos años, perdió la condición física que tenía, que era un extraordinario atleta, durante ese tiempo lo perdió. Pero dejó una escuela muy importante, es decir, la paz antes y por encima de la guerra. Y a mí me parece que eso es una lección universal que tenemos que atender todos. A pesar de que él se daba golpes encima del ring, cuando la vio de verdad que había que irse a matar a la guerra o a dejarse matar, él se negó a asistir y puso un punto de aprobación para todas las personas que le damos preferencia a la paz. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí quedó el dato. Y la verdad es que si uno platicara todos los días con don Magno, realmente al cabo del año seríamos 365 días más cultos. Tenemos 365 datos más que agregar a nuestro colorario cultural. Que regrese, de vez en cuando nos visita nuestro querido Magno, que regrese y que esté con nosotros aquí en el programa. Pero bueno, mientras, ahí está en su sección. Oigan, y precisamente hoy, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. O el Día Mundial contra las Drogas, así en general. Más fácil. Para pronto. Y esta mañana damos la bienvenida, agradecemos que estés con nosotros, Humberto Flores Dorantes. Él es el director del Centro de Integración Juvenil de aquí de Veracruz. Que tienen una gran labor de prevención, pero también de educación y de reeducación al respecto. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos que esté esta mañana con nosotros porque, bueno, es muy importante que todas las personas que nos están viendo, los jóvenes que ahora, que tienen la posibilidad de encontrar cualquier tipo de información y o mala información a través de redes sociales, bueno, pues se topan con este tipo en su diversidad de drogas. Y a veces esa mala información los lleva, pues a tomar decisiones equivocadas. Así es. Sí, hace rato lo mencionabas, Mart, la importancia de que esta información va para padres, para abuelos, para hijos, ¿no? La intención es que se promueva. Este día justamente tiene la intención de tener un mensaje preventivo y que se eviten estos consumos a inicios tempranos y a inicios posteriores. A fin de cuentas que no se consuman drogas duras, ¿no? Ahorita lo mencionaremos. Está el tema de las drogas lícitas, ilícitas y bueno, todo esto creo que nos alcanzará un poquito para hablarlo. A ver, ¿por qué es que una persona se inicia en el tema de las drogas? ¿Qué pasa? Esto es de las drogas, es verdad que las drogas lícitas nos dan pauta para ello. Sí, sí, hay reportes que el inicio de consumo puede ser o puede presentarse con tabaco y que esto abre las puertas a otros consumos. Si bien se pudiera pensar que ha cambiado un poco esta situación, el reporte de atención que nosotros tenemos en el CJ Tajalapa, al menos el año pasado, nos dio este mismo ejemplo. El año pasado tuvimos atenciones desde los 12 años, ya con consumo y con un consumo que venía con tabaco y después iba hacia alcohol y marihuana. Algunos dos, tres casos ya llegaban hasta metanfetaminas, ¿no? Pero pareciera que sí es así, se inicia con tabaco, se pasa alcohol, se pasa marihuana. Con esta situación que está rodeando a la marihuana, que es una sustancia que se ha creído que es medicinal, ya lo hablábamos en otro momento, ¿no? ¿Cómo se ha confundido esta situación del uso de la cannabis? Desde el mensaje de es medicinal, pero si lo uso mal, pues bueno, obviamente ya no estoy tomando las propiedades, sino ya la estoy usando como una droga. Humberto, todo el mes anterior la Secretaría de Educación a través de los diversos departamentos implementó una campaña de prevención a través de diferentes medios publicitarios informativos donde los jóvenes participaron en estas campañas y se vieron obligados a buscar información para poder proyectarlo a través de estos medios, el sector educativo. Como padres, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos prevenir este tipo de situaciones con nuestros jóvenes? Sí, qué bueno que fue parte de la estrategia. Algunas áreas de la Secretaría de Educación, por ejemplo, tuvieron un acercamiento con padres para tratar de educar o bueno, para tratar de darles herramientas a los padres de cómo interactuar con la familia, ¿no? Porque muchas veces como padres toman la postura las personas del regaño, de la imposición, del castigo, pero se está perdiendo la cuestión de la comunicación, ¿no? Y que pudiera ser que el problema que llevó al consumo fue un problema de comunicación. Entonces, lo que estamos haciendo es que solamente se mantenga ahí el problema y simplemente esté saliendo hacia consumos que no están impactando de manera positiva, ¿no? Lo que es importante para padres y madres de familia, pues es tener la información también, porque muchas veces vemos un cambio en los jóvenes y decimos, ya está consumiendo, ya tiene un problema de hecho, ¿no? Porque eso se lleva con un compañero que parece que se droga, ¿no? Llevamos el estigma. Pero, ¿qué puede estar sucediendo? Puede estar sucediendo un problema de salud mental, un problema de depresión, un problema de ansiedad que está aislando al joven, a la joven y que no es que tenga un consumo, sino es una situación emocional la que está presente y de la que se tendría que estar trabajando. Y que es importante detectarla, porque si no se atiende, eso sí puede llevarlo a lo mejor a una de estas salidas, falsas salidas en un escape. A ver, vamos a ir a un corte, después del corte vamos a regresar a seguir platicando contigo, pero danos la información en dónde está el Centro de Integración Juvenil por aquí en Jalapa. Nosotros nos ubicamos aquí en Avenida Acueducto, esquina Ruiz Cortines, estamos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, nos encuentran en redes como arroba cjjalapa, ahí brindamos información, podemos estar contestando el messenger y donde pudiéramos estarles dando las rutas de atención y cómo podemos brindar estos espacios. Es importante, es una institución pública, está puesta para usted, para nosotros, cuando tengamos alguna duda, tengamos algún familiar o alguna amistad, que veamos que necesitan atenderse, aquí nos van a orientar. Vamos a un corte y regresamos. Vamos. Día Internacional en Contra de las Drogas es justamente lo que este día se está conmemorando y nos debe de llevar a la reflexión que de inmediato nos ponga en acción para checar todos estos temas que parecen cosa cotidiana desafortunadamente, pero tienen una incidencia de por vida en quien lo vive, en quien lo padece. Se encuentra con nosotros Humberto Flores Dorantes, él es el director del Centro de Integración Juvenil. Dejen comentarles rápidamente, el lema este año es las personas primero, las personas primero, porque ¿de qué se trata esto? De quitar este estigma negativo en cuanto alguien tiene un problema de este consumo o ya una adicción de este tipo de drogas, principalmente las ilegales. Pero las personas primero tienen que ver en qué, en atender, y lo decía hace un momento en el corte de Pepto Ochoa, hay que dejar de estigmatizar, de criticar y de atacar a quien lo está viviendo y mejor informarnos y como padres, como familia, como amigos, buscar lugares como el Centro de Integración Juvenil para ver cómo podemos ayudar y contribuir para que salgan de esta situación de la mejor manera. Y lo decíamos Humberto también, para llegar a este punto es necesario que tanto padres, amigos, docentes cercanos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros muchachos, sepamos cómo identificar esas señales de alerta donde ya es así como es necesario hablar, acercarnos, buscar la mejor manera y el apoyo de este tipo de instituciones. Claro. Sí, lo importante es tratar de monitorear, pero sin llegar a ser tan invasivos, por todo este cambio de conductas que sucede con los jóvenes, por ejemplo, en el cambio de la adolescencia. Como proceso, pues, los jóvenes, las jóvenes, pasan por un cambio de sensaciones, de emociones que sí tienden, pueden aislarse o pueden volverse más sociables y esto de momento nos va a aparecer como señales de alerta, si de este no era el niño que yo conocía, este no era el niño que yo estaba criando, ya me dejó de hablar, ya me cortó, ya me bloqueó sus estados, etc. Esto tenemos que ser cuidadosos porque si nos alarmamos, pues, decimos, bueno, aquí hay un gran problema y podemos estar cometiendo otro tipo de faltas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede cuando una persona inicia un consumo? Bueno, hay un cambio de conducta, ¿no? El cambio de conducta sí puede ser obvio, sí se aísla, dependiendo de la sustancia que esté consumiendo podemos ver cambios corporales, o olores, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, el tabaco, que son muy evidentes el identificarlos o el poderlos identificar. Otras drogas, por ejemplo, el cristal, que ya hay un consumo presente, que está cada vez en edades más tempranas, pues, hay ciertas características como de es una droga que es estimulante, ¿no? Entonces, esto nos va a poner muy activos, nos va a poner muy alertas. Entonces, cuando hay un consumo ya muy frecuente, hay una sensación, una idea de persecución, una idea paranoica, ¿no? Entonces, la persona puede estar así como pensando... ¿Ansiedad? Sí, ansiedad, puede estar como muy a la defensiva, de por qué me estás viendo, a dónde me vas a llevar, ¿no? Este tipo de conductas. Bueno, claro, esto es ya cuando hay un consumo grave, ¿no? Sí. Pero si observamos o si tenemos como esta comunicación con los hijos, sí podemos identificar estas características, ¿no? Cualquier situación que aparezca en la recámara, como una cajita ahí muy rara, una cajita que constantemente se está cambiando de lugar, que se aparece debajo de la cama, debajo de un escritorio, una de estas cosas donde hay alguna sustancia que podemos no identificar. Pudiera ser que fuera otra situación, una sustancia X para alguna... una sustancia que no fuera una droga, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, justamente, saber cómo identificar una sustancia. Yo, como padre, ¿qué puedo hacer para conocer cómo es la marihuana? ¿Cómo es el cristal? Pueden acercarse a nosotros para pedir asesorías, para indicarle qué tipo de características tiene la sustancia, ¿no? Con docentes tenemos la misma situación. Los docentes, de repente, llegan a identificar algunas sustancias, algunas bolsitas, algunas cajitas, y asumen inmediatamente que es una droga, ¿no? Ok. Pero, pues, muchas veces no lo es, ¿no? Pudieran no serlo, ¿no? Este tipo de información, nosotros realizamos también actividades preventivas, donde capacitamos a docentes, ¿no? Específicamente a la comunidad, para explicarles cuáles son las características, cómo vienen las sustancias, cuáles son los efectos que tienen las sustancias, cómo pudiéramos identificar qué provoca el consumo de tal droga para poderla identificar como un rasgo de alarma, ¿no? A ver, y aquí, precisamente, para identificar o al menos tener claro de una manera general, ¿qué tipo de drogas existen y qué hacen? ¿Podríamos dividirlas, por ejemplo, en géneros o, por ejemplo? Sí, tenemos las drogas estimulantes, las depresoras y las alucinógenas, ¿no? Obviamente, las estimulantes son las que nos van a dar para arriba, no las que nos van a poner muy activos, como lo que es la metafetamina, la cocaína. Las depresoras son las que nos van a deprimir el sistema nervioso, que esto no quiere decir que nos lleve a un estado de depresión, de tristeza, pero que sí nos va a relajar, como lo que es el alcohol. Las alucinógenas, bueno, van a ser las que nos hagan ver cosas que no están presentes. Entonces, es una clasificación ahí general de las drogas y de las cuales, pues bueno, las estimulantes, algunas de ellas, cuando hay sobredosis, pues no se puede trabajar con ellas. En este caso, las alucinantes y perturbadoras, ¿son las mismas? Sí, serían las mismas, dependiendo de la literatura que les da el nombre diferente. ¿Qué pasa cuando alguien ya tiene mucho tiempo, muchos años de consumir alguna sustancia? A lo mejor ya tienen más de 40, 50 años, empezaron a los 20, a los 30 o más jóvenes, y se sienten bien y dicen, ya la libré. ¿Es verdad eso? Dicen, ya, ya. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede con la marihuana? La marihuana, hay personas que, personas de los que vivieron su juventud en los 60, 70, y que ahorita todavía están presentes y nos dicen, yo he consumido marihuana toda la vida y mírame, estoy bien. ¿Qué ha sucedido con esta planta? La cantidad de THC, que es la sustancia alucinógena, va aumentando. La marihuana que se está distribuyendo en este momento no es la misma que se vendía hace 20, 30 años, porque la cantidad de THC es mayor. Entonces, si una persona joven inicia este consumo, pues la afectación va a ser mayor. Ahora, el cerebro termina de madurar entre los 24, 25 años. Si el inicio inicia previo a estas edades, las afectaciones pueden estar más presentes. Si la persona tiene una predisposición a un problema psiquiátrico, el consumo puede estar favoreciendo a que aparezca esta situación, esta problemática. Esa sería la diferencia. Si hay personas que también sucede con el cigarro. Mi abuelita fumó hasta los 90 y tantos años y como si nada. Y no le pasó nada. Tenemos que entender también que ya nos tocó otro estilo de vida, otras sustancias. El cigarro, el consumo del tabaco, favorece a la presencia de cáncer y lo asociamos con el sistema respiratorio, pero no es exclusivo el sistema respiratorio. No es todo el cuerpo. Si tenemos predisposición para un cáncer de mama, para un cáncer de colon, pues vamos a estar favoreciendo a que se presente esto. Ahora, Humberto, hemos escuchado a través de los medios de una droga que, bueno, ahora hemos visto incluso la ciudad zombi y nos ponen alerta a todos que es el fentanilo. Platícanos esto. Sí, afortunadamente no lo tenemos presente, tan presente aquí, ¿no? Está haciendo presencia en las zonas de frontera, pero no podemos estar tan tranquilos de decir no va a llegar. ¿Por qué? Porque lo están poniendo en algunas sustancias. El fentanilo es una sustancia, es un opioides sintético. Se utiliza o surge con un uso médico para tipo anestésico. Empieza a hacerse esta parte de uso para drogas, pues para drogarse. Y lo empiezan a colocar también en sustancias como lo que es el cristal, ¿no? O las metanfetaminas. Porque es una sustancia muy adictiva. Entonces, si yo quiero que tú te hagas adicto a lo que yo estoy vendiendo, pues mira, te pongo una mezcla, tú estás consumiendo esto, no sabes que estás poniendo, que yo le estoy poniendo lo demás. Y bueno, esto hace que se convierta. Se enganche más rápido. De esto tenemos que hablar después. Te invitaremos a una plática en particular para entender más esta situación y estar prevenidos, precisamente. Nuevamente, recuérdanos, dirección, contacto del Centro de Integración Juvenil. Y el día de hoy tienen una feria. Además. Ah, sí, es cierto. Claro. Por cierto. Sí, el día de hoy estaremos de 10.30 a las 3 de la tarde en el Parque Juárez en una feria de salud promovida por el Comité en Contra de las Adicciones de Jalapa. Entonces, estaremos varias instituciones ahí presentes para hacer esta promoción de la salud, para evitar que, tratar de llegar con un mensaje a las y los jóvenes y que no lleguen a estos consumos. Nosotros nos encontramos en la avenida Acueductos y Número, esquina Ruiz Cortines, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. En redes nos encuentran como arroba6jjalapa. Y el señor Mario Alarcón se comunica con nosotros. Dice, buenos días, saludos al panel. Felicitamos al Centro de Integración Juvenil por la labor que desarrollan en estos tiempos tan necesarios. Muchas gracias. Pues hay este reconocimiento. Y vamos de otro lado del estudio, que Pepe Ochoa... Gracias, Humberto. Muchas gracias. Ya estoy viendo como que está salivando mucho. De verdad. De hacer esto. Bueno, es que seguimos con esto de las adicciones. En la gastronomía también las hay. Y una de las ricas adicciones que tenemos los mexicanos tiene que ver con un plato que surge en la península de Yucatán. Un plato que sale de los hornos. Y es nada menos que la reina de la cocina yucateca. Y es la cochinita pibil. Hoy vamos a tener una muestra de lo que es este manjar. Que según yo, según Pepe Ochoa, la cochinita pibil también es de nosotros los veracruzanos. ¿Por qué? Porque si usted va a la tiendita, ahí encuentra el achiote. Si usted va a la esquina, ahí venden tacos de cochinita pibil. Sigue caminando, hay tortas de cochinita pibil. Y en las casas, en los restaurantes, la cochinita pibil es algo que siempre está presente porque la cochinita pibil está presente en el gusto, en el paladar de todos los mexicanos. Y claro, de nosotros los veracruzanos también. Bueno, pues vamos a ver este reportaje de la cochinita pibil estilo Yucatán. Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Monforte y hoy vamos a enseñarles cómo se prepara la cochinita Monforte desde su casa. Lo que necesitamos es obviamente tu cochinita, que la cochinita tiene una preparación horneada. Está hecho en su jugo, tengan mucho cuidado porque a veces, bueno, por la naturaleza del lugar donde lo vamos preparando, ya se popularizó o se hace de maneras distintas en el sur de Veracruz, en la Ciudad de México y todo. Pero hoy vamos a tratar de hacerlo como se come en Yucatán. Todo está hecho en su jugo, es una cochinita horneada por más de 10 horas de cocción a fuego lento. Entonces, eso le va a dar un sabor, una suavidad a la carne muy especial que es muy importante para la cochinita. Bueno, entonces necesitamos cebollita morada, ¿sí? Agrita, una salsa de habanero, ¿sí? Salsa negra de habanero y tu cochinita. Entonces, ya le pides allá en casita, ya sea al marido, a los niños, a la esposa o a la abuelita, oye, caliéntame dos tortillitas y vámonos para allá, papá. Entonces, tenemos tu tortillita y esto es muy fácil. Acuérdense que no queremos chilaquiles, no queremos chilaquiles de cochinita, queremos un taco de cochinita. Entonces, por eso no es ahogada la cochinita. Si gustas, le pones tantito nada más del jugo de la carne, agarras tu pedacito de carne, que debe estar bien, bien cocidita como lo hacemos aquí, ¿sí? Para que se pueda deshacer la carne. Y nada más, mira, mira, papá, un poquito de cebollita moradita, agarras tu salsita de habanero, se la colocas y lo único que tienes que hacer ahora, no es así como quesadilla, ¿eh? Procura dárselos en casita en forma de rollito, de taquito. Y para que agarre un poquito de brillo, nada más, no los vamos a ahogar, solo es tantito brillo a la tortilla, le ponemos aquí arribita el juguito de carne y ya lo único que tienes que hacer es llevarlo a la mesa con tu bebida preferida, agarrar tu taquito y... ¡Mmm! 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 De alguna manera como podemos servir los taquitos allá en casita y si gustan hacer sus taquitos de cochinita con cochinita monforte, pues contáctenos, estamos en el centro de la ciudad, en Miguel Palacios, número 3, 2281-188461. Se los mandamos o pueden venir a degustar aquí. Bueno, esos tacos de cochinita pibilpo se ven de película. Yo me faltarían otros tres ahí en el canto. Sí, ¿no? Eso sí. Pero bueno, hablando de película, pues eso nos lleva al cine, Anita. Y hoy nos da mucho gusto recibir aquí en nuestro estudio a Álvaro Sánchez, que es el coordinador de promoción de la Escuela de Cine Luis Buñuel, que está en el centro de la capital de Veracruz, y a Rafael López, que es el coordinador académico de ese centro escolar, que la verdad abre y empieza, porque uno transita por ahí, y empieza a verse movimiento, y pues es una escuela exitosa. Sí, de hecho. Bueno, pues hay mucho gusto por hacer el cine. ¿Cómo se hace el cine en Veracruz? Pues en realidad el cine, tanto en Veracruz como a nivel nacional, es un proceso de sensibilización para poder traducir el mundo en imagen y sonido, y contar historias, sobre todo con imágenes. Eso es parte de lo que todos aquellos aspirantes a la Escuela de Cine van a poder aprender. Eso, ¿cuál es como el perfil que debe tener un estudiante para decir, creo que lo mío es dedicarme a hacer cine? Sin duda, si tú, por ejemplo, quieres estudiar cine, deberías hacerte la pregunta, ¿qué tan hábil eres para contar historias? Cuando cuentas algo, tienes entretenido a tu familia, a tus amigos, ves el mundo a través de una cámara, con tu celular o con la cámara fotográfica, capturas bellas imágenes, y luego al juntarlas nos narras algo. Sin duda, ahí hay una sensibilidad, hay una sensibilidad también, si te gusta mucho leer, si te gusta inspirarte a través de las historias, o imaginar historias, son definitivamente el perfil ideal para esta carrera. Pero definitivamente ese perfil tiene que ver con una persona que tenga una visión del mundo, que como bien decías, que sabe contar historias, historias que relaciona con una serie de eventos y que te tiene ahí, como cuando te sientas ahí a ver. A mí me encanta la pantalla grande, y que estás absorto. Ese es el tipo de perfil. Sí, sí, definitivo. Y también este perfil de formación que se van a realizar durante los cuatro años va a poderles permitir a tanto chicos y chicas tener un conocimiento para desarrollarse en la producción cinematográfica, en la gestión cultural relacionada con el cine, como son las muestras, los festivales de cine. Trabajar también la producción de series de televisión y todo el conocimiento sobre historia también del cine. Y, por ejemplo, a que aprendan que no es nada más la cámara, sino que hay otras cosas para llegar a la producción de una película como dirección de arte, ¿no? ¿Cuánto dura este curso? Bueno, la licenciatura... ¿Cuántos semestres? Bueno, la licenciatura tiene una duración de cuatro años. Esa es la totalidad de la duración. Se divide en ocho semestres. Y, muy importante, pues, bueno, las fechas en las que vamos a invitar a los interesados. Es el sábado 15 de julio. Es de manera presencial en las instalaciones de nuestra institución. Bueno, sería nuestra última oportunidad de convocatoria. Es el sábado 15 de julio. Y, bueno, nos invitamos a que visite nuestras redes sociales, a que visite nuestra página, nuestro WhatsApp, correo y demás. Toda esta información la pueden encontrar. ¿Hay requisitos previos? Pues, nada más cubrir el costo del examen de admisión. Se manda una carta de motivos muy importante, retomando lo que comenta nuestro compañero o, bueno, mi compañero. ¿Por qué? ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos hacer cine? Digo, creo que todos, en realidad, siempre nos acercamos a la cinematografía porque nos gusta ver películas, ¿no? Como bien lo mencionaste, yo creo que todos nos enamoramos de alguna película en un punto de nuestra vida. Pero hay una diferencia muy grande entre ver una película y hacer una película. Claro. Y también esa es parte de la labor de nuestra institución, el que la persona interesada en el cine comprenda que hay un quehacer, que hay una acción muy importante. Y, bueno, para eso es que nosotros estamos como institución. Somos, desde el 2012, una licenciatura con validez oficial. La única en el sureste mexicano. Muy importante remarcarlo. Y, como bien dicen, pues, bueno, acercar al público al quehacer cinematográfico. Y hemos visto un semillero de talentos a través de esta institución que ha merecido, como bien lo decía mi querido Pepe, un reconocimiento no solamente a nivel del Estado, sino a nivel nacional por toda la gran calidad de profesores, de docentes, de ese plan que tienen que hace que los jóvenes salgan preparados. El examen es presencial, decías. Es decir, que es una entrevista o también es escrito. Son tres partes las que configuran el examen de admisión. La primera es una parte teórica. Se les envía una guía de estudios a los postulantes. La segunda parte es una práctica en lo que, bueno, necesitan un celular, una cámara digital, si la tienen. Y la última parte es una entrevista. Son las tres partes principales del examen de admisión. Todas ellas se llevan a cabo de manera presencial el sábado 15 de julio. Excelente. Pues, estaremos muy pendientes y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, Rafael López y Álvaro Sánchez. Gracias. Y, bueno, pues, también muchísimas felicidades por esta gran labor. Muchas gracias. Nos toca ver la primera sección, la primera parte del mensaje de los astros. ¿Te parece? Ah, sí, porque ya viene la luna llena. Ya viene la luna llena. Vámonos con Citlaly García. Muchas gracias. Hola, bienvenidos otra vez. Soy Citlaly García, ya lista para platicarles cómo les irá en esta última semana de junio a cada uno de los signos. Voy a arrancar contigo, mi querido Aries. Y, bueno, para contarte que en esta semana hay que hacer lo menos posible. Una semana en la que no te tienes que esforzar, en la que más bien tienes que regresar tus pasos, ver lo que has hecho hasta ahora y elaborar concienzudamente tu siguiente estrategia, pero para la próxima semana. Esta semana es de reposo, de descanso, de reflexión, de esperar. Recuerda, los tiempos de Dios son perfectos, mi querido Aries. Voy con el signo de Tauro. Te voy a contar, mi querido Tauro, para esta semana que está iniciando, que debes de tener mucho cuidado con tu salud, sobre todo la salud emocional. Estar por la vida siempre pensando o suponiendo o sospechando que algo malo te va a pasar solamente atrae eso, energía que te puede perjudicar. O sea, en realidad no son como fuerzas externas las que pueden venir a hacerte daño, sino que tú lo permitas, protege tu aura, cuida tus chakras. Aquí sí es fuera de chiste y de cotilleo. Tienes que cuidar tus chakras, hacerte una alineación y debes estar muy consciente, muy seguro de que nada te puede tocar y nada te puede dañar. Si Dios no lo permite, entonces alíate con tu socio, con nuestro mayor socio que es Dios y cuídate mucho tu estado de ánimo para que te protejas de cualquier energía externa negativa si tú estás descuidando tu aura, ¿de acuerdo? Voy con el signo de Géminis y a ti te voy a platicar mi Géminis en este inicio de semana y para el transcurso de la semana que vienen buenas noticias, muy buenas noticias. Vienen para ti lo que estabas esperando se te realiza. Alguien a lo mejor viene viajando del extranjero para traerte buenas nuevas. Hay oportunidades maravillosas en la comunicación, en el dinero, en la dinámica familiar. Muchas felicidades Géminis, me encanta darte buenas noticias. Voy ahora con el signo de Cáncer y para ti Cáncer en esta semana es probable que tengas que trabajar un poquito más con el adolescente que llevas dentro o con un adolescente propio de la familia. Es muy pero muy encantador, tiene mucho verbo y demás, pero no tiene madurez. Entonces no dejes que viajes solito, que se quieran a vivir solo y que tome decisiones solo porque no, no, no es por allí el camino. Tendrás que batallarle un poco en esta semana y ojo, si se tratara de algún pretendiente demasiado joven, bueno, a lo mejor muy bonita cara, pero no tiene nada de madurez, ojo ahí mi querido Cáncer, ojo ahí, no te vayas a confundir. Voy ahora con los amigos del signo de Leo y a Leo le voy a platicar en esta semana última de junio que, bueno, la salud te sonríe. ¿Ya hiciste caso a los consejos médicos? ¿Cuidaste tu alimentación? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque verás florecer en tu interior esa persona maravillosa, purificada, más clara mentalmente, porque todo va de la mano, somos lo que comemos, literal, aquí sí, repito, nada de una frase trillada. Te vas a ver muy beneficiado, sobre todo con los alimentos, los productos que vienen de los árboles. ¿Sabes qué te recomiendo mucho también? Fresa, manzana, los productos rojos son los que van a ayudar a tu salud de manera incalculable. Y por último, para los amigos del signo de Virgo, voy a platicarles en este inicio de semana, ¡Ay! Alegría, felicidad, salud, todos los propósitos que tenías para el hogar por fin se te realizan, se ven cosas maravillosas para esta semana, como que por fin te hace justicia la revolución. Me encanta también a ti darte buenas noticias, una semana muy productiva y muy buena en estos terrenos que te acabo de mencionar. Bueno, no se muevan, porque más adelante le diré al resto del Zodíaco cómo decirán esta última semana de junio. Soy Citlaly García, vamos a la pausa. Ojalá hayan sido partícipes de alguna de las actividades de junio con Ambiente, donde precisamente Radio y Televisión de Veracruz, junto con la Universidad Veracruzana, junto con el IVEC, realizaron varios eventos justo para hacernos conscientes de que el único lugar que tenemos, nuestra única casa, se llama Planeta Tierra. Habrá quien se puede ir a Marta, a la Luna, a dar la vuelta. Vaya usted a saber si van a llegar los extraterrestres que nos platicaba Sixto Paz el viernes pasado y nos van a llevar a viajar o nos van a dejar aquí. Hay unos que llaman medios marcianos. No, hay unos que llaman. Con cha-cha-cha. Con cha-cha-cha. Oigan, no, pero de verdad. Los marcianos de Venus, los venuscianos. Es responsabilidad de cada uno y cada uno de nosotros cuidar el lugar donde estamos parados. Esta huella que estamos dejando, huella ecológica que estamos dejando, es importantísima que seamos responsables y que sea lo menos impactante en cuestión de la degradación que podamos hacer del ecosistema donde estamos. Yo creo que esta ola de calor que acabamos de pasar debería de ser una lección. No, esto nada más es primera, ya no es mi primera llamada, ¿eh? Esto es, señores, primer acto, primer acto, yo no es mi primera llamada, es primer acto. Urgente y acciones que debemos tomar a consecuencia o como de un análisis de esto que pasamos, pues es precisamente junto con nuestros hijos, con la familia, empezar a sembrar arbolitos, a cuidar nuestras plantas, a cuidar más el agua, a enseñar la importancia de para que, bueno, pues... Eso que nos vienen diciendo desde hace 40 años y que no hemos pegado realmente, totalmente en lo que debemos de hacer, ahora sí o sí vamos a tener que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya lo estamos viviendo. Oigan, y también otra parte importante es que en esta conexión del medio ambiente nos demos cuenta de que los seres vivos, los seres sintientes, de una u otra manera nos ayudamos. Tenemos una relación nosotros como seres humanos con los animalitos, con las mascotas y demás. Hay una terapia que se da incluso muy cerca de Jalapa, que tiene que ver con la equinoterapia. Los caballos, el contacto con los caballos en cuestión de varias situaciones, por ejemplo, chicos, chicas que llegan a tener autismo. Es parte de la conexión emocional de su terapia. Y como esas, hay otras conexiones más que se pueden ir tratando justamente con la equinoterapia, Pepe. Eso es en Jico, que está muy cerca de la capital veracruzana. Y bueno, pues igual aprovechan y aprenden a montar a caballo, que es una cosa única. Y en Jico, que aparte es un lugar mágico. Claro, no solamente el centro, sino que uno puede ir más arriba. Claro, México viejo. Es precioso y la gastronomía es deliciosa. Riquísima. Pero vamos a la equinoterapia. Sí, justamente es Ángel González en la sección de aventura, que esta vez nos presenta a Jico la equinoterapia. Amigos de aventura, nos encontramos en el Ipico la Flor, aquí en el Pueblo Mágico de Jico, Veracruz. Para conocer un poco de las actividades ecuestres que se llevan a cabo en este lugar, visitamos el Ipico la Flor en Jico, Veracruz, para ver cómo se realiza la equinoterapia. La equinoterapia o terapia asistida ecuestre es una técnica empleada para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social, por medio del caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante. Franco Viruez, quien es terapeuta certificado y propietario a la vez, explica en qué consiste el trabajo que ahí realizan. Para personas que tienen síndrome de Down, autismo, daños cerebrales, para gente que es muy hiperactiva, para gente que es muy pasiva, son unas terapias muy bonitas. Nosotros aquí lo que hacemos es con la persona que tenga conciencia, que él aprenda a manejar su cuerpo arriba de otro cuerpo en movimiento e independientemente, lo que ayuda mucho a las personas con alguna capacidad diferente. Aquí trabajamos más el que esté balanceado, que esté equilibrado, la postura siempre, la espalda completamente erguida, entonces ayudamos a darle mucho tono muscular, eso es lo que va a beneficiar mucho. Entonces ahí por eso con el caballo debe de ser un caballo que tenga un buen paso, un buen trote, un paso ordenado, un trote ordenado, para que no tengamos arranques bruscos. Entonces aparte debe ser un caballo ya serio, un caballo con una edad ya grande, maduro, para que su temperamento sea muy calmado. Un caballo que esté acostumbrado a movimientos bruscos, a ruidos, todo esto pues lleva una preparación antes de con el caballo. Mucha gente no se acerca a esta actividad terapéutica por creer que es muy cara. Nosotros lo que estamos haciendo realmente es dar un costo bastante, bastante accesible, puede acercarse con nosotros, con mucho gusto se les forma un paquete muy accesible para cada persona. Usted puede venir a conocer las actividades que se efectúan, y si quiere hasta un recorrido turístico a caballo por los alrededores de Jico puede realizar. Aquí estamos de martes a domingo, a partir de las 9 de la mañana, horario corrido. Las terapias son de 30 a 50 minutos. Típico La Flor, Jico, Veracruz, Pueblo Mágico, Fraccionamiento, Ninfa, Victoria, Camino Loma, Amarilla. Ángel González para Más Vida. La salud mental es importantísima. Uf, sí, claro que sí, más después de haber pasado un periodo de pandemia que desató en muchas personas diferentes problemas de salud mental. Que se conectaban con los emocionales y que de ahí se iban envolviendo con muchas cosas más. Así es. Y resulta que cuando uno ya es padre, abuelo, tenemos hijos o nietos, y resulta que un día nos damos cuenta después de que pasó la infancia, donde todo el tiempo estaban con nosotros de arriba abajo, llega a esta etapa turbulenta de la pubertad y después la adolescencia. Y pareciera que cada día que pasa más, cada vez los conocemos menos. Cierto. Pero además de todo, hemos dejado muchas expectativas en ellos. Pueden ser frustraciones de nuestras vidas, cosas que no hemos hecho y que queremos que ellos hagan, que ellos sean, que se conviertan. Y vamos depositando una carga emocional, precisamente, y otro tipo de factores en ellos que no les corresponden. Hoy vamos a platicar justamente de cómo podemos conocer, reconocer a nuestras hijas, a nuestros hijos, y qué tenemos que hacer para poder aceptarlos. Y para ello está con nosotros esta mañana Mabel Beltrán, que ella es psicoterapeuta y nos acompaña. Bienvenida, Mabel. Bien, gracias, muchas gracias. Pues muy padre, muy contenta de estar aquí con ustedes. A nosotros también, porque este tema es un tema. Sí, claro. Oye, y decimos adolescencia y tengo papás en la consulta clínica que le hacen así, oh. Sí. No, sí, como el agotamiento. Dígalo de nuevo. Sí, sí, auxilio, ¿no? Vengo a pedir auxilio, me dicen muchos papás, ¿no? Porque se ha vuelto un enorme desafío, me incluyo, soy mamá de dos adolescentes, y creo que por eso me quise especializar todavía más, ¿no? A raíz del desafío que implica ser padre de hoy, de adolescentes de hoy. Sí, porque ya de por sí, o sea, por todos años, ya nos decían, no, espérate a que llegue adolescente. O sea, ya es así como psicológicamente te tenías que preparar. Pero ahora que estás en esa situación, en esta época, dices, Dios mío, ¿para dónde agarro, no? Sí, sí, y esta conciencia, ¿no? Estaba viendo un libro un día que decía paternidad y maternidad consciente, ¿no? Dicía, ¿qué es eso? Ay, yo soy consciente, yo elegí ser mamá. Pero la verdad es que, la realidad es que ser padre de un adolescente o ser madre de un adolescente implica un trabajo, decía Max hace rato, muy cierto, un trabajo personal para no depositar tus carencias, tus heridas, tus complejos, o lo que vienes arrastrando a lo mejor hasta, no sé, de tus parejas también, ¿no? Oye, Mabel, entonces con esto que acabas de mencionar, el decir, para conocer a mis hijos, tuve que conocerme primero yo, ¿no? Que no esté yo arrastrando esas cadenas, esas imposiciones, esas ideas que a lo mejor dicen, no lo pude hacer yo, pero lo tienes que hacer. Pero él lo va a poder hacer. Y ¿por qué él no? Yo no, me decía una mamá, es que yo no hablo inglés, él tiene que hablar inglés. Y el niño decía, es que mamá, ya no puedo con el inglés, pero tiene que hablar inglés, ¿no? Por esta frustración enorme de la mamá de que a mí no me aceptaron en un trabajo porque yo no hablaba inglés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre cosas mucho más profundas. Bueno, que algunas cosas sí deben de servir como la experiencia de los padres, de ir viendo un poco más adelante y tratar de proveer herramientas a las hijas o a los hijos, o los abuelos mismos, ¿no? Sin embargo, llega un momento donde más que proveerles herramientas, queremos imponerles camisas, trajes, formas de vida, de pensar, que una, no les corresponde por su forma de ser, pero tampoco les corresponde por el momento de su vida, en la actualidad, que es lo que ellos están viviendo. Tú lo decías, padres de hoy tienen que ser, este, digo, tener, es decir, ser padres de hijos de hoy implica que seamos padres de hoy. De hoy, claro. De actualización constante, de trabajo constante, de actualizarnos. Y una frase que comentaba yo hace rato con Max, fuera de cámaras, le decía yo, también es necesario, además del trabajo interno, echarle un clavado a nuestra educación, a nuestros estereotipos, a todo lo que también nos dijeron que era lo correcto, ¿no? Esto es lo correcto. Y si eso, que para ti es correcto, para mí es correcto, funciona para este chavo, para esta chava, ¿no? Sí, el reconocimiento que yo creí, que era el que necesitaba o que yo necesité hoy, él a través de redes, por ejemplo, o de sus pares o de la escuela en donde va, pues a lo mejor es totalmente obsoleto el que yo le dé, creyendo que es lo que necesita, ¿no? Entonces, Mabel, ¿por dónde empezamos? Para los papás que nos están viendo y que son... Y los abuelos. Y los abuelos que tienen adolescentes en casa, ¿por dónde empezamos? Pues yo te diría, Ana, ¿verdad? Yo diría, bueno, por el vínculo. ¿Qué tan bueno es tu vínculo con tus hijos, no? Porque en ocasiones estamos más en el restringir, en el exigir, que en el conectar con la emoción. ¿Qué necesita tu hijo? Conéctate con él, conócelo, escúchalo. Antes me decía una mamá, es que no sé cómo empezar, no empieces, él te va a preguntar. Lo que él necesite o ella necesite, él te va a preguntar. Y no contestes y te vayas como gordo en tobogán contestando todo lo que tú crees que es. Cuando la realidad es que a lo mejor te va a preguntar y eso que te pregunte, hasta ahí. Y después te va a seguir preguntando, pero cuando él o ella quieran, no cuando tú creas. Esa es una de las cosas que yo sugiero en la práctica mía y además en mis pacientes. Una de las prácticas que, no sé si ahora se dé, pero era así inculcar el camino académico. Y entonces, ya digo, a mí me pasó. Yo llegué hasta el cuarto semestre de medicina y de repente dije, no, yo no quiero eso. Y me busqué un trabajo, me afiancé, lo aseguré y entonces senté a mis padres. Y les dije, ¿saben qué? Que no va a haber médico en la familia. Pero había comunicación y nada más hubo una broma de mi madre que así era. Dije, ¿ahora vas a hacer turismo en la universidad? Le dije, no. Me metí, me cambié y soy nutriólogo y chef además. Pero de repente los padres sí, o el abuelo o la abuela están tirando línea y el niño lo empieza a captar y llega a la adolescencia y dice, no, porque ahora hay cosas de la ingeniería ecológica y los padres no están aptos para entender ese cambio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que ir contigo para, no, papá, ¿no? Sí, ¿no? Para decir, luz a mi oscuridad. Yo, bueno, primero empezaría por conocer en qué se está convirtiendo. Los hijos cambian, se transforman, no son. Es que mi hijo no es el de antes. Qué bueno, les digo a los papás. Bendito el Señor que no es el de antes. Porque nos vamos haciendo distintos. Yo siempre les digo a mis pacientes o a los adolescentes con los que trabajo, vamos siendo, no somos, estoy siendo. Y hoy en día sigo siendo. Yo no soy Mabel, sigo siendo Mabel. Me sigo transformando y los adolescentes más. Entonces, ese sería mi primera. Claro. Oye, Mabel, pero a ver, tú nos estás dando puntos, por ejemplo, el de la comunicación en función de lo que ellos acercan y preguntan. Por ejemplo. Pero estoy seguro que hay papás, hay mamás que dicen, mis hijos no se comunican. Y ahora que lo acabas de mencionar, las redes sociales están aquí todo el tiempo. Están aquí. Todo el tiempo están los adolescentes o al menos están metidos aquí conectando con Beato a saber quiénes. Entonces, ¿qué hago? Ahí está, Max. Comunícate a través de lo que ven en las redes. Por ejemplo, si les gusta, a mi hija le gusta esta cantante que va a venir a México, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Taylor Swift. Taylor Swift. Entonces, es, tengo que ponerme... Alguien tiene sus boletos. Sí. No, ya, por supuesto. No, tengo un adolescente. Y esa es la clave. Tiene que haber una forma de conectar o con la serie que ve. Y ese momento en el que lo vas a dejar a la escuela, la vas a dejar a la escuela, en el que ella llegó a contarte o él le llegó a contarte algo, ahí lo tienes ya. Oye, ¿qué estás viendo? Y a partir de ahí, sí te cuentan. Pero cuando ven que estás ahí, y vuelvo a repetir desde la conexión emocional. Claro. Pero tiene que haber entonces también de parte de nosotros una mesura, un respeto, no un juicio. No una crítica. No una crítica. No una burla, porque luego, ay, estás viendo esa burrada. Ay, sí. O, ay, estos artistas de hoy en día que son más basura. Esa influencia. Aprende a los anteriores, ¿no? Y demeritas al influencer que ellos adoran. Claro. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo seguimos actuando? Bueno, yo lo sugeriría, decía, herramientas. Herramientas número uno, conéctate con lo que ella o él están viendo. Ok. Actualízate. Y que te platiquen y desde ahí platiquen. Y ahí sale el diálogo. Ahí sale el diálogo. Y en ese diálogo se da la conexión, porque dicen, ah, esta chava, este chavo, o sea, el papá, la mamá, se está interesando en mí. Sí, lo que yo le estoy platicando. Ahora, a veces llegan inoportunos, a veces llegan cuando uno ya está muy cansado, cuando ya te quieres dormir y tú así ya. Y es, mamá, te quiero contar. Entonces, es cuando, híjole, tendremos que hacer un gran esfuerzo y poner atención, porque si no les ponemos, tú nunca me escuchas, ¿no? Y entonces, dices, híjole, estuve las 12 horas alerta a escucharte, pero resulta que en la treceava ya es cuando me querías comentar. Pero también, o sea, sí hay situaciones así, pero tampoco como padres debemos lacerarnos también. Yo creo que se vale decirle, mi amor, sabes que te amo siempre, tengo todo el tiempo para ti. Ya hoy los ojos se me cierran de manera automática. Mañana en la mañana retomamos. Mañana en la mañana retomamos este tema y con más energía, no sé, ¿no? Te invito a desayuno aquí. Sí, sí, sí. Le puedes decir, me estoy durmiendo, pero hazme un resumen. Se va a reír incluso. Puede ser que sí. Pero conectaste, lo importante es que conectaste. A ver, pero ¿qué hace? Resulta que los vamos conociendo. Ok, sí, ya nos dimos esa tarea, de alguna u otra manera se está dando la dinámica, ya los conocemos un poco más. Pero nos damos cuenta de que no son como esperamos o como queremos o la expectativa que tenemos en ellos para que sean. No van a ser así, no son. Pintan para otro lado. Y puede ser desde amistad, música, preferencias mismas en cuestión sexual. O sea, van por otro lado. Pero ¿qué hago? Como papá, ¿qué hago en ese momento? Que puede ser una ruptura o una coyuntura en la vida de nosotros, en el después y en el trato. Respetar en lo que se están convirtiendo. Respetarlo. Y si como papá lo ignoro, si como papá tengo miedo de eso, ¿qué hago? Voy a terapia. Sí, tú como papá, porque tú también pasaste con eso. Trabajo mucho conmigo, sí. Sí, porque quiere decir que algo, ¿no? Quiere decir que algo está pasando. Los hijos no vienen a ser como nos gustaría que fueran, como la vida, Max. A mí me gustaría que la vida sea de determinada manera, pero la vida no se va a acomodar a mí. Ni la pareja, ni el jefe, ni los compañeros de trabajo. Entonces, de alguna manera es escarbarme a mí para decir, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Que yo quiero que se acomode la vida como yo quiero que sea. ¿Qué fuerte es esa parte? Porque eso es parte del soltar a los hijos, ¿eh? Permitirles ser. ¡Qué fuerte es eso! Y a ti también. Porque si tú sigues estricto en este blanco o negro, en el deber ser, también tú te estás privando. Claro. De ver lo que la vida te pueda sorprender. De disfrutarlos. De los hijos, la pareja. Vuelvo a repetir las relaciones. Estoy convencida que a lo mejor cuando nosotros fuimos adolescentes, nuestros papás decían lo que justo acabas de mencionar, ¿no? Es que yo intento, pero se cierra, pero esto, pero lo otro. ¿Y qué pedías? Que te escucharan, un espacio, algo así, ¿no? Ahora hay como que acordarnos un poquito. Yo creo que hay que confiar mucho en lo que hicimos en la primera etapa de la vida de nuestros hijos, en la primera infancia. Ahí están valores, ahí están los ejemplos, ahí está la educación, lo que se hizo en casa. Sí. Ya a partir de la adolescencia y demás, creo que ya ellos empiezan a hacer y ya la herramienta ya la dejaste. Lo que hayas hecho de bueno o no hayas hecho, lo vas a empezar a reflejar y es donde vienen los palos más fuertes. Entonces, rápidamente, para terminar, vas a tener un curso. No, no queremos terminar. Estoy muy contenta. Vas a tener un curso justo con Claunia, que también es colaboradora de este programa y otro. Paco Contreras. Paco Contreras. Cuéntanos cuándo va a ser, a quién está dirigido y cómo podemos acercarnos a ustedes. Pues, fíjate, justamente para los papás que en un momento dado dicen necesito herramientas para ser papá de hoy, Paco va a estar abordando la ruptura de estereotipos actuales, que a veces ya no, ya no van en la nueva educación del adolescente. Claunia va a estar abordando la sexualidad integral, cómo comunicarnos para que nos hablen de su sexualidad, las dudas que tienen. Y en este caso yo, desde la parte del vínculo afectivo, lo que acabamos de platicar, el 16 de julio estamos en el Salón de Eventos La Gavia y ahí vamos a estar toda la mañana desde las 9 y media. Y en las redes pueden encontrarnos, como Mabel Beltrán Mejía. Estamos en Espacio para Crecer también anunciados y ahí están los teléfonos para inscripciones y todo. Y también los hijos pueden ir, los papás van a estar en, son tres grupos. Los papás están, mientras están con uno de nosotros, los hijos de entre 12 y 14 con otro grupo y 15 a 17, porque es diferente, ¿no? Obviamente la necesidad del desarrollo. Entonces nos dividimos en grupos toda una mañana en donde vamos a participar papás e hijos y al final va a haber una sinergia muy interesante. Mabel, muchas gracias por estar con nosotros. Y el tiempo apremia. Vamos a la segunda parte de Ciclali porque ya nos están diciendo que necesitan saber lo que va a pasar esta semana con su signo. A continuación, Vida Astral. Hola otra vez, soy Ciclali García aquí en Vida Astral y vamos a ir a la segunda parte del horóscopo. La suerte para cada uno de los signos. Me quedé con el signo de Libra, mis tocayos. Rápidamente te voy a contar mi Libra que para esta última semana de junio. Pero fíjate que las cosas que estás viviendo se tenían que suceder, tenían que pasar tal y como son. Porque en esta vida todas las cosas tienen como un ciclo. Esa es la palabra que estaba buscando, un ciclo. Bueno, los ciclos se estarán cerrando. Vas a tener claridad mental, vas a tener respuestas a muchas de las cosas que estabas rumiando en tu mente y que no le encontrabas una respuesta, van a llegar a tu vida sí o sí. Solamente debes de ser paciente porque las cosas se van a acomodar en su lugar a partir de esta semana. Vas a tener como un respiro. Ya tú sabrás en qué área, de lo que te estoy hablando, en qué área se irá acomodando esta información. Para el signo de Escorpión, en esta última semana, quiero contarles que es muy probable que ese ciclo que acabas de terminar, que acabas de concluir con un familiar, con una pareja, en el ámbito laboral, puede que todavía te esté doliendo y que pienses que perdiste más de lo que invertiste. Es mentira. Es un enfoque completamente equivocado. Mira hacia adelante. Piensa que todas las cosas tienen un final porque algo mejor está por venir. Tienes que dejar esa actitud derrotista, el sentimiento de culpa. Ay, pero si yo me hubiera quedado. No, el área de confort es un área muy bonita, pero nada crece en ese lugar. Es momento de que te plantes en tu realidad y que mires que a futuro tendrás muchas mejores ventajas que lo que dejaste atrás, que lo que terminaste. ¿De acuerdo? El signo de Sagitario es su turno y ahorita le voy a platicar rápidamente. Para ti, Sagitario, en esta semana que está iniciando, es una semana de buenas nuevas, una semana coquetona. Si te invitan a salir sal, si te invitan a la convivencia, si quieres ser anfitrión, esta es tu mejor semana. Créeme, es una semana muy bendecida para lo social. Probablemente conozcas a una persona nueva. Si estás buscando el coqueteo, la relación nueva, etcétera, es el momento en que te des la oportunidad. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos, pero tampoco lo sabemos si no te arriesgas. Así que en el terreno amoroso, te sonríe, Cupido. Voy ahora con el signo de Capricornio. Y a Capricornio le voy a platicar que tienes la posibilidad de conquistar hasta la suegra, si es el terreno en el que estás trabajando. Créeme que tienes una oportunidad fantástica de domar a la persona más complicada y más difícil. Porque tendrás la oportunidad de sacar tus mejores características, el ángel que llevas dentro, ese don, esa persuasión que no te caracteriza a ti, pero que la tendrás a flor de boca. Vas a poder conquistar un corazón duro. Esa es la recomendación para esta semana, que no te reprimas. ¿De acuerdo? El signo de Acuario para esta semana. Bueno, quiero platicarte, Acuario, rápidamente que si tienes miedo a perder, seguramente así será. La energía también tiene mucho que ver con lo económico. Y si te sientes ahí un poco avaro, si no ahorras, si no inviertes, nada bueno va a salir de allí. Esta es la semana en que se te aconseja que pongas tu dinero a circular. Si se trata de una inversión, tu sexto sentido no te engañará, sabrás en dónde apostarle. Tampoco hay que irse como las cabras, ¿verdad? A la locura y a meterte al casino y a perder cantidades. Pero también si solamente tienes el dinero bajo el colchón, pues no vas a tener allí ganancia alguna. Esta semana se te recomienda la especulación financiera. Y para el último signo, para los más coquetos y más soñadores, el signo de Pisces. Ahora te voy a platicar mi Pisces. Que es momento de reflexión, de espiritualidad. Tú que eres el signo más espiritual de todo el zodiaco, tienes que tener ese espacio, sí o sí. Dejar el trabajo un poquito, la familia, el marido no se irá. Para que te enfoques en lo espiritual. Para que vayas a un curso, para que vayas a un retiro. Para que te acerques a tu círculo más cercano en materia de iglesia, sea cual sea tu fe. Porque allí es en donde vas a encontrar la respuesta que esperabas. Será una respuesta muy linda. Se ve una luz muy palpable al final de tu búsqueda espiritual. Créeme, lo que en sueños te están diciendo, tiene un mensaje muy especial para ti. Espero que realmente lo encuentres y que te sea de provecho. Pues despedimos nuestro espacio, Vida Astral. Deseándoles que tengan una semana muy bonita. Un feliz inicio del próximo mes de julio. Que sea luminoso, que el verano te esté sonriendo, que en todo te vaya padrísimo. Y sobre todo, pues que Dios te colme de bendiciones. Síganme en redes, les invito. Tengo contenido muy lindo en Facebook e Instagram, Citlaly García Radio. Y en YouTube, mi canal. Suscríbanse, Citlaly García Ayala. Besos y bendiciones a todos allá en el estudio. Y bueno, si Dios lo permite, la próxima semana. Por aquí nos encontramos. Besitos, chao. Y así llegamos al final de más vida en esta emisión. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós.